¡Hola muchachas! ¿Cómo están? Les doy la bienvenida una vez más a su canal Dulce Hogar. Chicas, muchas, muchas gracias por darle click a este video. Mi nombre es Dulce para las personitas nuevas que van llegando. Bienvenidas y muchas gracias por quedarse aquí en mi casita, su casita. En esta ocasión les voy a estar compartiendo la decoración de mi estación de café. Voy a incluir lo que es también la estación de chocolate caliente. Por esta temporada que es de bastante frío, nosotros sí acostumbramos el chocolatito, pero es más como en familia, ya que pues nos sentamos a ver una película navideña. Sí nos gustan las películas navideñas muchísimo, ¿eh? No voy a creer que es mentira. Sí sí nos gustan y de esta manera la disfrutamos. Entonces a mí me gusta hacer como un rinconcito aquí en mi casa para preparar lo que es mi café, mi chocolatito. Y es lo que voy a estar haciendo en esta ocasión, dándoles una idea. La verdad no sé cómo voy a quedar porque usualmente a veces lo que hago es como poner todo y luego lo quito y ya les grabo. Pero en esta ocasión, no muchachos, ahorita lo voy a hacer de improviso a ver qué tal me queda. Y espero que sea de su agrado este video y me pueden acompañar hasta el final. Me dejen en los comentarios qué les parece la idea. Y pues nada muchachas, gracias, gracias por estar aquí. Ahora sí vamos a comenzar con el video. Y bueno, como saben, me gusta comenzar por las basecitas. Esas basecitas ya las conocen, chicas. Yo creo que son mis favoritas ahorita para las personas que van llegando aquí al canal. Esas bases me las hizo mi esposo con tablitas y solamente les tuvo como patitas. Son las orillas de los cortineros. Ahí voy a agregar lo que es azúcar, café, cucharitas, mis galletas, que va a ser la parte de la estación de café. Las dejo con musiquita, muchachas, para que vayan disfrutando lo que voy a ir agregando. En los videos que estoy haciendo de Vlogmas les mostré cómo estuve realizando las cucharitas que voy a agregar ahí. Pero si no han visto ese video, son cucharitas de foamy moldeable. Yo hice los caramelitos y se los estuve poniendo a las cucharitas. Y de ahí en adelante son puras cosas compradas, muchachas, que en un video de compras navideñas se las estuve mostrando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chicas, ¿qué tal les va pareciendo cómo va quedando la estación? Les muestro esta tacita. Me fascinó, muchachas, me encantó por los colores que estoy llevando, blanco y rojo, pero la forma de la asa de pino, chicas, de verdad que es algo que me súper encantó. De ahí me voy a brincar a lo que es la parte del chocolate caliente o hot cocoa. Si pudieron ver el letrero que le puse ahí en la estación de café, ese letrero lo compré en prichos, nada más le estuve pintando el centro de color rojo y le coloqué pues las letritas porque yo la buscaba, ha sido un letrero algo padre para mi estación de café y lo conseguí, muchachas, me gustó bastante cómo quedó el letrero. La base que voy a estar utilizando para el chocolate caliente es nuevecita, muchachas, recién hecha. La elaboré con cartón, tela de yute y palitos. No sé si son de brocheta pero son un poquito más gruesos. Se los estuve pegando alrededor, nada más que sí queda un poco como si se mueve, así como que baila tantito. Por la parte de abajo del segundo repisita le puse unos palitos abajo para que aguantara un poquito de peso. Solamente lo estuve pegando con puro silicón, muchachas, y la verdad sí quedó muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!